Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes aquí a Los Deportes en la revista 110. Un fin de semana cargado de deportes, donde concluyó el Tour de Francia, donde Fernando Alonso ganó por el equipo Ferrari, donde el Dream Team jugó contra los ingleses el fin de semana pasada, al principio de la semana anterior, y ayer jugaron contra los argentinos, la actuación de los dominicanos, y el torneo abierto de Inglaterra, el British Open de golf, que lo ganó sorpresivamente Ernie Els, cuando quien le llevaba seis golpes hizo bogey en los últimos cuatro hoyos, donde Tiger Woods perdió el torneo en un solo hoyo, donde hizo triple bogey en el hoyo número 11. Eso fue un fin de semana cargado de deportes, pero yo quiero hacerle un comentario sobre lo que la televisión me hizo ser testigo del sábado pasado en la final, no en el prólogo, sino ya en el epílogo del Tour de Francia. Se corrió la contrarreloj más larga de los últimos años en el Tour de Francia, donde el inglés Brantlett Wiggin le tocaba defender la camiseta amarilla. Era un trayecto de 54.8 kilómetros lo que había que recorrer en una contrarreloj. Tengo que informarle que ese señor, yo no sé cómo describir lo que hizo en esa jornada del sábado, promedió 50.4 kilómetros por 54.8 que recorrió. Sí, o sea, yo le quiero traer a usted, usted sale de la bomba de combustible que hay antes de entrar a San Pedro hasta la capital y hacer ese trayecto exactamente en una hora. Hizo 50.8 kilómetros promedio, o sea que en algún momento, en algún momento esas piernas de ese ciclista tenían que haberlo llevado sobre los 60 kilómetros por hora. Para él promediar eso, Brantlett Wiggin, él es campeón mundial en velocidad, rebajó muchísimo para poder competir en las montañas, pero superó al que quedó en segundo por dos minutos, 2.20 minutos, 2 minutos 20 segundos al que le quedó en segundo. Sí, porque lo van sacando uno a uno, o sea, y le van dando un tiempo, un tiempo prudente, alrededor de 3 minutos le van dando a cada ciclista. Pero en la última rampa, había una rampa en los últimos 400 metros que tenía ya una pequeña cuesta y ahí fue que la velocidad descendió. Pero fue algo sencillamente extraordinario lo que hizo Brantlett Wiggin. O sea, yo digo esto, promediar 50 kilómetros por hora en un trayecto de 55 kilómetros, eso le dice a usted que eso tiene que ser un ser humano excepcional físicamente. Vamos entonces, señor director, tenemos lo que le pasó al Dream Team ayer frente a los argentinos. El partido salió 19 a 3, arriba el Dream Team, y los técnicos del baloncesto mundial dicen, este es un equipo sin jugadores que puedan atacar desde la parte interna de la cancha, o sea, ofensivamente. Tienen que jugar con el juego de transición, a la redundancia, y jugar el baloncesto con los tiradores del perímetro. Los que juegan con perímetro se meten en slum, o sea, un tirador, un momento a otro, puede no empezar a encestar. De alguna forma en que los primeros minutos el partido se fue 19 a 3, y parecía que el Dream Team le iba a dar una peda a los argentinos. En el último cuarto se metieron en slum, que permitió que los argentinos se pegaran en el marcador. Llegó a estar en el último cuarto, el equipo norteamericano ganando de 15, pero comenzaron a los argentinos a jugar mejor, mejor un equipo viejo, el equipo argentino, pero veteranos que saben jugar el baloncesto. Ahí vemos a Luis Cola, a Irmanu Ginobili, a Noziani, a todo ese grupo de jugadores que han chocado contra los norteamericanos durante muchísimos años. Ahí vemos el juego, Alegre se puso el partido 78-71, posesión del balón, Manu, y ese es el tiro que lo ha hecho a él, lo que él es en el baloncesto de la NBA. 78-74, LeBron James, la pasan a Kevin Durant, y este en sexta el tiro de tres, volvemos a decirle, no tienen juego interior. Van a tener dificultades mañana contra España, con dos buenos jugadores en juego interior, que son los hermanos Gasol. Los hermanos Gasol estarán jugando, Celgi Ibaka, que es español, atención, Celgi Ibaka es nacionalizado español, y el señor Calderón, se salvaron que Ricky Rubio todavía no está en condiciones de juego. Esos tres países deben de estar en el podio, Estados Unidos, España y Argentina, son países que tienen la capacidad de estar en el podio de estos Juegos Olímpicos. En el fin de semana también, Johnny Cueto. Qué clase de actuación la de Johnny Cueto en el día de ayer de los Rojos de Cincinnati. Una actuación, como dijimos anteriormente, espectacular. Siete episodios, dominante por completo, y su equipo derrotó a Milwaukee dos carreras por una, y luego vino el noveno inning, donde Charman consiguió el salvamento. Filadelfia derrotó, ahí está el partido, entre los Yankees de Nueva York, los Atléticos de Oplan. Bartolo Colón le hicieron cuatro en ocho episodios, pero el partido se empató a cuatro cuando el dominicano Rafael Soriano no pudo salvar el encuentro en el noveno episodio, empatando a Ocran, y barriendo a los Yankees en una serie de cuatro juegos. Qué raro, ¿verdad? Que así se puso el partido cuatro por cero, con el jorron que le dio Curtis Granderson a Bartolo Colón. Sisi Zabatia se mantuvo durante siete episodios, ya a la altura del sexto inning, le conectaron cuadrangular, y el partido se puso en la línea entonces. Y fue hasta el final, siguieron disparando levatazos grandes a Sisi Zabatia, en ese inning. Finalmente el encuentro se empató a cuatro carreras, cuando a Rafael Soriano le hicieron la carrera del empate, ahí fue el monorron que le dio Curtis Zuzuki a Bartolo da Sisi Zabatia. Noveno episodio, cuatro por tres, nadie en circulación, tres bolas, un strike, y vino el batazo grande por el Jalín Central. Ahí está cuadrangular, se empató el partido a cuatro, y posteriormente, ahí está el ron de Smith, contra el dominicano Soriano, y ahí está ya la victoria para los atléticos de Oakland, ya no había nada que hacer, el disparo, no pudo hacerlo el jardinero derecho Andrew Jones. Así que victoria, los atléticos no barrían a los Yankees en una serie de cuatro juegos desde el año 1972, 40 años, muy bien, no barrían a los Yankees en una serie de cuatro juegos en su casa desde 1913, y no barrían al mejor equipo de Major League en cuatro juegos de 1977, cuando le hicieron contra los Reales. En el 72, los atléticos fueron campeones mundiales, los atléticos ganaron 72, 73 y 74 en forma consecutiva, 72 dirigido por Dick Williams. Ahí vemos Boston contra los solejos de Toronto, y recuerden, no está jugando José Bautista, ahí anotó Edwin Encarnación, cuando el Jalín disparó el batazo de hit por la raya, y ganaban los... Boston estaba arriba en el marcador, perdón, Toronto arriba, y no perdió esa ventaja en un momento. Vemos ahí el jorrón de González, quien ha comenzado a batear, y ha tenido un gran mes de julio para el conjunto. Si llegó el bateo, abusaron de John Lester. El partido se puso en la línea, 5 por 3, se fue el jorrón de González, pero abusaron de John Lester, que no ha traído este año nada en la bola para el equipo de los Yankees, de los Medias Rojas de Boston. Así que 15 por 7, la victoria de los azulejos sobre los Medias Rojas de Boston en el partido. Barry Larkin, ayer fue su exaltación al Salón de la Fama. Barry Larkin, un egresado de la Universidad de Michigan, toda su carrera con los rojos de Cincinnati, fue el primero de los señores todos ofensivos que llegó a las mayores, que podía reunir ambas cosas, la ofensiva y la defensa. Larkin, su hermano, Jim Larkin fue también jugador, no brilló, y Barry Larkin, comentarista actualmente de ESPN, como dijimos, fue el primero de esos señores todos que dio origen a esa generación posteriormente, de los Derek Jeter, de los Alex Rodríguez, de los Miguel Tejada, y de los Nomar García Paz, pero él fue el primero que inició, cuando usted ve esos números, dice, pero los números no se parecen, ahí vemos a Juan Marichal, porque la noche de la exaltación al Salón de la Fama, se hace una cena, donde hay un solo requisito para estar en la cena, ser miembro del Salón de la Fama. Entonces lo invitan, lo convocan a todos, y todos los pueden asistir, ahí está, 19 temporadas, 2.180 juegos, 2.340 hits, 960 empujadas, 1.329 carreras anotadas, 12 apariciones en el juego de las estrellas, y un título de jugador más valioso para Barre Larkin. Fue el señor Stodd, el equipo que ganó en el año 1990, aquel equipo de los rojos, que derrotó al equipo de los atléticos de Oakland. Larkin estudió en la Universidad de Michigan, fue parte del equipo olímpico de Estados Unidos de 1984, aquel equipo olímpico que llegaron con excepción de Alfaro, todos llegaron a las grandes ligas, o sea, de ese equipo, y algunos nombres son sonoros, como Will Clark, un nombre sonoro, Barre Larkin, un nombre sonoro, Mark McGuire, un nombre sonoro, O.D.B. McDowell, no sonoro, pero llegó a grandes ligas, Corey Snyder, que era el antesalista, llegó a grandes ligas, Kel Stewart, por mencionarle el catch, el pitcher Pat Pacillo, y el catch BJ Surhub, era el equipo de los Estados Unidos de 1984, no quedan muchísimos nombres, pero estamos hablando de memoria de aquel equipo, del equipo dominicano que fue a esos Juegos Olímpicos, llegó a grandes ligas Ramón Martínez, porque fue que lo llevamos a todos por debajo de la edad que tenían que asistir, a esos Juegos Olímpicos, así que, otro resultado, la sacó Albert Pujols, a la noche, su jorreo número 463, y está a 12, atención, 12 carreras remolcadas, para convertirse en uno de los tres peloteros, la historia del béisbol, con empujar 1,400 vueltas, en 12 temporadas, estamos hablando de, le faltan, bueno, tiene 1,000, tiene ahora mismo, de por vida, 1,388, le faltan 12, para Albert Pujols, ya tiene 60 remolcadas, empezó el partido ayer con 57, tiene 60 remolcadas, Albert Pujols va a empujar 100, y va a terminar dando los 30 cuadrangulares, ahí disparó el número 19, para él, está teniendo una temporada, que él ha podido relajarse, ¿por qué? porque tiene dos jugadores, que están acarreando ese equipo, que son el Novatos, Trout, que es líder de los bateadores, y Mark Trumbo, para que ustedes tengan idea, de lo que está haciendo, más juegos consecutivos, con carreras anotadas, de los angelinos, ahí está, ellos, Trout, carreras, 14 partidos, anotando, a Robinson Cano, le detuvieron la racha en 23, el fin de semana, de juegos consecutivos, disparando de hit, así que nosotros señores, terminamos los deportes, en este inicio de semana, aquí en la revista 110, hasta luego, ¿verdad? No,